Lléname de nuevo, no la pegaré, en el océano de tu espíritu, y allí la volaré. Al Dios que me amó, yo amuraré, al Dios que me da vida, quien me contendió. Sin figura explicación. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Tu espíritu me enciende como puedo, como en el pequecoche. y llenaré de nuevo. Y llenaré de nuevo y llenaré de nuevo. Y llenaré de nuevo. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Me siente como fuego Como el gente te goce Y me llename de fuego Ya, 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 ya ¡Gracias por ver el video! 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 y lo mostró en esa cruz, a él sea toda, toda la avance en esta hora, bendito sea ese nombre para siempre. Oh, qué lindo, Jesús, mi alma, gracias, Señor. Oh, qué privilegio, gracias, Señor amado, Dios. Solo podemos dar de gracias, Señor, que libro en esta hora. Oh, precioso, rey, hermano, querido. Oh, merecedor de toda la gloria, gracias, Señor. Oh, precioso, rey, hermano, Dios. Oh, precioso, rey, hermano, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia y la hermosa. Dios, precioso, rey, hermano, Dios. Gracias, Señor. Y tu nombre, Jesús, he, hermano, Dios. Y así esta comunión, esta obra, en este ambiente, oh, bendito Dios, vamos a dar parte de la palabra del Señor, a nuestro hermano Erwin Salinas, siervo del Señor, misionero, bendito Dios de la República de Nicaragua, bendito Dios, 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 bendito Dios. Bendito Dios, 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 bendito Dios ¡Gloria a Dios! 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 de Dios el vino nuevo aleluya, el vino nuevo gloria a Dios, en ese vino nuevo no hay disolución y ese es el vino nuevo que vino en Cristo Jesús en la persona de nuestro Señor Jesús Cristo que precioso hermanos Él es el salvador, el sanador el que bendice el Espíritu Santo y fuego, el que bendice gloria al Señor, el que levanta el que ha ido, el que sana, el que liberta, el que quita las mentes el que hace un otorio de su poder el que levanta a su pueblo gloria al Señor, ese es nuestro Señor Jesucristo en Él vino toda la plenitud de Dios Él es la vid verdadera, y Él dijo y mi Padre es el salvador y estaba dando a tener mi Padre que va a recoger la cosecha pero no solamente eso mi Padre lo ha ido observando en su vid que ahora somos nosotros la extensión gloria al Señor Jesucristo es la cabeza gloria al Señor nosotros que el cuerpo somos esa vid la cual Dios tiene que trabajar en nosotros por medio de su palabra por medio de su Espíritu Santo gloria al Señor nosotros somos necesitados de Jesús vivimos porque Jesús nos da vida y yo no sé cuándo de ustedes me escucharon el testimonio que fue ciertísimo pues yo he visto muchas cosas gloriosas del Espíritu Santo sanando en diferentes lugares en mi país Nicaragua en otras naciones he visto el poder maravilloso del Espíritu Santo sanando columnas libertando oh sanando cosas tremendas y me tocó a mí el año pasado ya algunos de ustedes escucharon el testimonio que fue muy ciertísimo gloria al Señor el pastor me llamó a Nicaragua habló conmigo yo estaba con COVID yo iba a aplicar una campaña magnífica hablando del Señor Jesucristo lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo que cuánto poder hay en el nombre del Cristo Jesús cuánto poder hermanos con gloria a Dios es incomparable el poder de Cristo no solamente es incomparable es inigualable es insuperable no se puede superar con gloria al Señor y yo me estaba preparando para la campaña evangelística y todo ese día estuve muy dos días anteriores pero ese día estuve más sobre el Espíritu de Dios pero había tenido una situación de mi padre bueno se hizo más fuerte más fuerte pero yo dije yo voy a predicar pero cuando me levantaba de orar yo sentía que me desvanecía me sentía débil y yo dije que unción la que tengo jamás 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 y volví a voy a hablar más entonces porque me siento tremendo hablar un ratito más me levanto y vuelvo a sentir tremenda cosa y cuando siento que me voy del lado digo no esto no es solo una unción es otra cosa el oxígeno estaba fe y en una hora tenía que salir para un departamento a unos 25 kilómetros aproximadamente y pues así fue como fue mi herido Roger mi herido de Carolina mi hermana mi hermana y me llamó hoy así porque lo trato pero por mí me dijo estas palabras después que Dios Jesucristo te sana y vas a venir a Mariani a dar testimonio de que Jesucristo hizo el milagro y yo le dije amén lo creo yo lo creí hermanos porque este es el evangelio que yo también predico el evangelio glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estoy orando dos años más para poder venir porque siempre estaba veniendo a California y a Bahía de predicar cuando Dios me mandaba porque no hago agendas me la hace el Espíritu Santo de Dios no estoy diciendo regreso hasta el tiempo porque yo no conozco los días de mi vida mi vida está escondida en Dios aleluya jesús mi salvador y el Espíritu Santo mi guiador que me diga toda verdad y toda justicia es quien en mí produce el querer y el hacer según filipense capítulo 2 del siglo 13 Dios produce en vosotros así el querer como el hacer nosotros no podemos decir yo regrese en tal tiempo de una manera jactante sino decir si Dios quiere si Dios quiere me permite la vida si Dios quiere y es su voluntad voy a regresar en el tiempo de él y en esa dimensión del Espíritu me trajo nuevamente y hasta que viva Miami me decía el rey hermano vas a predicar en tal lugar engordando y con el pastor ando voy al Señor y el Espíritu Santo me acordó el testimonio se lo digo delante del Señor estaba en California y estaba en otras iglesias y no me acordaba el testimonio hasta que viva Miami cuánto agraba el Señor el Señor se las sabe todas Dios es lindo y precioso y por eso te explico de las maravillas del Señor por tanto hermanos amados Israel aquí a mí ya sabemos lo que pasó por la rebeldía por la desobediencia la palabra del Señor entonces Dios tuvo que entregarlo a un espíritu de estupor voy a explicar lo que es cuánto moraban Señor la Biblia nos enseña en Isaías capítulo 6 versículo 9 al 13 y quiero leer para ustedes porque eso que ustedes son tremendos de la palabra tienen tremenda palabra aquí Isaías capítulo 6 versículo 9 al 13 leo para ustedes en nombre poderoso de Cristo Jesús aleluya santo y dijo anda aquí estamos en la misión que tuvo Isaías en su llamado yo creo que el Señor que vio a uno sentado ¿se acuerda? entonces la Biblia dice y dijo anda porque Isaías había visto sobre un trono sublime al santo gloria al Señor al santo santo que hubiera los ejércitos él lo había visto sentado en un trono alto y sublime dice la Biblia que su falta llenaba el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros seis dos de Isaías estoy viendo con dos cubrían sus pies y con dos volaban pero en el versículo 9 voy a leer el versículo 8 después oí la voz del Señor que decía a quien le viaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo dijo Isaías que me aquí envíame a mí y dijo anda el Señor dijo anda y di a este pueblo oír bien y no entendáis ve por cierto mas no comprendáis engrueza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni vea con sus oídos ni su corazón que entienda ni se convierta y haya para él sanidad y yo le dije hasta cuando Señor que le ponió a él hasta que las ciudades que estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra y esté hecha un desierto la primera la primera condición que Dios dio al profeta Isaías fue anda y engrueza el corazón de este pueblo Dios se había desagradado de la actitud rebelde desobediente a la palabra de él Dios se había desagradado tanto hermanos que Dios tuvo que enviar ese espíritu gloria al Señor de estupor ¿y por qué digo que hay un espíritu de estupor? Romano capítulo 11 versículo 8 el apóstol Pablo hablando entonces a los romanos los romanos capítulo 11 se me acompañan amados versículo 8 la Biblia dice como está escrito Dios les dijo ¿qué cosa? el que me está siguiendo ¿qué cosa le dio Dios? 11, 8 romanos espíritu de estupor ojo aunque no vean y oídos o que no oigan hasta el día de hoy dijo el apóstol Pablo Isaías escribió 680 700 años antes de Cristo y Pablo le escribió a los romanos 67 años después de Cristo y todavía sigue el espíritu de estupor en los israelitas ¿por qué le acusijaron al Señor? porque cuando el Señor apareció el Rey de Reyes y Señor de los Señores Jesucristo el Señor de todas las naciones cuando se pasaron en Israel y vinieron a nominar los prodigios y él dijo que él era el camino de la verdad de la vida Juan 14 6 y Dios muestra enriquecer el que venía a salvar no solamente a Israel sino a todo el mundo a todos los seres humanos a toda la creación de Dios que creyeran en su nombre que aceptaran a Cristo como el salvador personal que confesan con su boca para que Cristo al morir en la cruz dejara ahí mismo aunque esa cruz crucificó el pecado crucificó el pecado la maldición de todos los seres humanos pero para los que creemos la muerte de la cruz es salvación para nosotros gloria al Señor porque no quedó el pecado que necesitó al tercer día gloria al Señor al tercer día se levantó en el Espíritu Santo y entonces le vemos ahora como la vid verdadera y por qué digo le vemos porque yo no necesito ver a Jesús para creer en él santo gloria a Dios ahora Jesús mora dentro a través de su Espíritu Santo entonces como yo no voy a ver a él no me anda dentro de mí él me mira a mí oh gloria a Dios y eso es lo glorioso amados que Jesús era la vida eterna para los israelitas es la vida eterna ha sido la vida eterna para ti y para mí y sigue siendo la vida eterna para la generación en la que sigue y sigue y sigue gloria a Dios amado a Dios pero hay un problema de entendimiento el problema es el entendimiento lo que dice la vida sigue sigue entendimiento porque a Jesús lo tiene como un profeta más como un primo hermano habrá judíos creyentes si los hay si los hubo y si los hay todavía pero pero el Señor quiere que todos procedan y procedamos al arrepentimiento porque el Señor que todos los seres humanos ahora nosotros somos ese serviento esos tallos que salen del David que es Cristo la vida verdadera nosotros somos esa exención cuando dicen amén somos la exención de Dios los brazos de Cristo los ojos de Cristo los oídos de Cristo el corazón de Cristo pero en la cabeza de nosotros Jesús Mateo capítulo 13 versículo 10 Jesús le explicó en su momento acompáñenme Mateo capítulo 13 versículo 10 hasta 17 Mateo capítulo 13 versículo 10 hasta 17 la Biblia dice así entonces acercándose a los discípulos les dijeron ¿por qué les hablas por parábolas? él respondiendo les dijo porque vosotros os he estado sabiendo los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les he estado porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene a uno que tiene le será quebrado por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ello la profecía ¿de qué? de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos hoy empezadamente y han cerrado esos ojos para que no vean con los ojos y oyen con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane pero viene el reciclo 16 pero bien aventurados nuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen y digo a sus discípulos y a sus seguidores porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron hermanos amados vemos entonces que Jesús dijo se cumple en ello la profecía de Isaías estamos hablando del tiempo del Señor Jesucristo antes que lo puse en la tierra estaba hablando de la profecía de Isaías presentándose a ellos y por la enfermedad de Israel la misma enfermedad que tiene el mundo entero eso dijo en una ocasión yo no bueno digo los sanos no necesitan de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento de tal manera que el pecado es la enfermedad universal el pecado es la enfermedad universal y es una potencia escritora que solamente puede ser vencida no con las fuerzas humanas no con inteligencia humana no con razonamientos humanos no con entendimiento humano no puede ser vencida esa potencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús con la sangre de Cristo la sangre de Cristo sana esa enfermedad llamada pecado es la sangre de Cristo oh gloria a Dios oh santo es el Señor sabe amados había una profecía de sanidad curación medicina seiscientos setenta y cinco años antes de Cristo en el capítulo treinta y tres versículo seis la palabra de Dios dice era aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad esa profecía es ciertísima en Cristo Jesús Cristo anunció la palabra de vida eterna llegó un momento Juan seis sesenta y tres que Jesús dijo el espíritu es el que abrida la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida estas palabras las palabras de Jesús son espíritu y son vida nosotros somos tripartitas tres partes espíritu alma y cuerpo la palabra de Dios las años de Cristo la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo son medicina de Dios le voy a decir algo el alma y el espíritu son alimentados y pueden ser sanados con la palabra de Dios también el cuerpo pero del cuerpo nosotros somos responsables usted y yo nosotros tenemos que cuidar el templo que morada del Espíritu Santo de Dios se me hace daño el café yo digo no yo soy un siervo que se me es el nombre del Señor no me va a hacer daño no me va a hacer daño el chile amigo me irritó un poquito pero que voy a entrar ay hermano la nueva rosa quiere orar por mi alabado Dios de esa práctica de asesino de los dañanos es sencillo espíritu alma y cuerpo la palabra es vida a mi espíritu a mi alma y mi alma tiene que ver y está interconectada con el espíritu y el cuerpo si se afecta mi espíritu afecta mi alma y mi cuerpo si se afecta mi alma afecta mi cuerpo y mi espíritu si se afecta el cuerpo también se afecta el espíritu y el alma no podemos dividir llegará el tiempo que se separen ¿verdad? con la muerte física o bien sin el tiempo de arrebatamiento porque la hora y el día nadie sabe ni los ángeles ni el hijo sobre el padre ¿cuántas palabras del Señor? que verdad más poderosa en este evangelio yo creo hermano he creído por 29 años 28 años de transmisiones y hemos visto cosas preciosas y como sé que esto es medicina yo me alimento es medicina para mi mente y mi alma me transforma mis pensamientos me transforma mis sentimientos esta palabra equilibra mi mente pero muchos la hemos dejado de largo muchos solamente queremos atenderla en algún momento pero la Biblia dice que meditemos en ella de día y de noche hermanos amados que veo 4 12 dice que la palabra palabra de Dios es viva y eficaz cierto penetra hasta partir del alma y del espíritu las coyunturas los huesos no están introduciendo palabra de Dios la palabra la palabra de Dios penetra y parte y quema aleluya la palabra de Dios penetra donde mi tu hijo penetra en el espíritu en el espíritu en el espíritu en el espíritu preciosa es tu palabra 10 días de cerebro donde ya no pude penetrar el espíritu en el negocio así es así es pero esta palabra penetra el problema en el espíritu y en el espíritu y en el espíritu abogada la hipótesis ahí era la palabra así hasta ahí era la palabra poderosa del Cristo oh gloria a Dios oh santo es el Señor precioso ciertísima en la palabra hermanos y es poderosísima oh gozate gozate santo vea hermanos me paso esto como médico y yo siempre digo yo no hubiera los pies de Cristo para un consejo de un abogado con todo respeto al abogado yo no vine a los pies de Cristo más que por la predicación del evangelio poderoso de Cristo Jesús y a mi una sierva orando por mi mi madre y tengo un testimonio tengo muchos pero voy a dar este testimonio porque el Espíritu Santo me acuerda ahorita mi hermanos mayor poder es el de Dios mayor la conciencia es la de Dios Dios conoce todo lo que está pasando en tu vida en mi vida en tu familia en mi familia Dios conoce todo lo que está ocurriendo y Dios tiene su tiempo tiene su momento su instrumento Dios va a actuar en su momento preciso Dios no se tarda no se adelanta Dios llegue junto con tu tiempo en una ocasión que era la fe de la madrugada y tocar una apuesta yo todavía no era cristiano pero tenía unos años de ser médico y estaban tocando fuertemente y yo me voy santo y bueno ¿a qué le puedo servir? no es con ustedes ¿cómo es? es con su mamá ¿y qué pasó? mi hijo está como sonando y creo que ella vaya a hablar conmigo y yo me quedé wow yo no era cristiano y mi madre estaba recién operada había operado la conmigo tenía como 7 días de operada y claro yo no no era creyente pero si no respetaba las cosas del señor bueno pues ya vamos a estar aquí porque respetaba las cosas de Dios y hace lo que que lindo Dios que lindo Dios ¿qué es eso? y sale la sierva agarrándose a todo mi hijo hermano y le digo madre ¿a dónde va? tengo que ir a morarse en mi herida y se fue a un bloque en una cuadra hermano ciertísimo se fue allá a orar con el niño regresó el niño paró la convulsión fue el niño del poder del señor pero eso no fue todo a los días esa sierva esa señora fue al hospital de la de los niños en la macota en Nicaragua y llegó a hacer el niño y estaban asombrados los los colegas estaban asombrados y si algo pasó aquí fue a este niño le preguntaron el examen le preguntaron el examen y no encontraron el tumor aquella madrugada Jesucristo había hecho el milagro hermano una cosa gloriosa en esa sierva yo no sé si es que le predicó a Carolina mi prima Carolina Morales yo miraba a Carolina buscar el señor desde muy muchachita y gloria al señor por la vida de mi prima gloria a Dios que buscó a Cristo hermanos nosotros tenemos lo mejor de lo mejor tenemos que estar entonces no desunidos separados de Cristo no hermanos la iglesia debemos de vivir unidos a Cristo aquí el pueblo se le dio un espíritu de tu pueblo y le voy a enseñar que Pablo todavía en Hechos habla de ese espíritu de tu pueblo y ese capítulo 28 versículo 25 aleluya he hecho el capítulo 28 versículo 25 en adelante dice la palabra del señor y como no estuviese de acuerdo de si al retinarse le dijo Pablo esta palabra bien habló el espíritu santo por medio del profeta y salía a nuestros padres diciendo ve a este pueblo y diréis de oído o diréis y no entenderéis y viendo veréis y no recibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos que oyeron pesadamente y sus ojos tan cerrados para que lo vean con los ojos y lo vean con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y lloros salen la conversión entender es vital para convertirse entender y vivir convertidos es vital para vivir santos ahora la medicina que comenzó con la sangre de Cristo y dijimos en Jeremia que crece y aquí que traeré sanidad y medicina y le revelaré abundancia de paz esa medicina que comenzó con la sangre de tu vida y mi vida no quedó solamente ahí continuó con la palabra de Dios con Jesucristo en nuestro corazón y la palabra de Él en nuestro corazón esa palabra nos está sanando todos los días pero hay gente que viene de tomar su medicina la palabra de Dios es medicina ya leímos ya leímos ya vosotros estáis líquidos por la palabra de Dios por la palabra que les ha hablado ya leímos ahí hermanos en Juan capítulo 15 del 1 al 8 y entonces nosotros necesitamos esa medicina esa medicina que es la palabra del Señor porque el mundo está allí hermanos el mundo y sus deseos la buena gloria de la vida hay muchas cosas que pueden hacer desviar a los hermanos y hermanas y nosotros tenemos que ver a Cristo tenemos que estar unidos a Cristo tenemos que vivir para Cristo tenemos que darle la gloria de Dios a Jesucristo oh gloria de Dios hermanos necesitamos vivir conectados es importantísimo hermano que nosotros honremos al Señor Jesucristo porque en aquel tiempo el profeta Isaías fue usado para un espíritu de Tupor ¿sabe lo que es un espíritu de Tupor? quiero un caro por Dios hermanos el espíritu de Tupor que fue enviado al pueblo de Israel por su prevenida de sobre Dios y lo bendecimos que son benditos pero nosotros bendecimos en nombre de Jesús y el espíritu de Tupor en el campo de la medicina es un estado previo al estado del coma es una persona que está dormida profundamente está dormida profundamente usted le habla y no oye porque duerme profundamente no puede ver porque está dormida profundamente no puede sentir estímulos ligeros usted le puede ser así a su cuerpo y no siente los estímulos superficiales solamente los estímulos profundos solamente hay áreas específicas para poder estimular y que reaccione un poquito está cerrado completamente hermanos si lo ponemos al plano espiritual el espíritu de Tupor le podemos caracterizar con aquella persona que está viendo a Jesús mira las cosas gloriosas y no guía oye la palabra de Dios oye el consejo de Dios y sigue siendo la misma porque está dormida se dan milagros y gloria a Dios dice no reacciona vive con problemas de la conciencia el que está en estos pobres está con problemas de la conciencia la conciencia tiene que ver con el conocimiento y las afuaciones de la conciencia son grados también hay diferentes tipos de cosas que afectan a la conciencia pero el que tenga su por su conciencia está afectada evidentemente alguien que está dormido le dice te estoy dando un cheque por dos mil dólares y le dice si está dormido que le va a rezar oye te estoy regalando este este plato de alimentos deliciosos nutritivos y te va a hacer bien y no vean el señor porque están dormidos profundamente que le va a hacer con esto del espíritu de tu pobre a que el pobre se le vio oye muchos pueblos de Dios no le enviaron el espíritu de tu pobre no ellos solitos van a buscar el espíritu de tu pobre ellos solitos buscan el espíritu de tu pobre porque al alejarse del señor Jesucristo al alejarse de la palabra de Dios se están llenando de las cosas del mundo y se van alejando y se van acercando al diablo y al mundo están dejando al señor y vienen y van y vienen y van y siguen lo mismo bendito Dios por eso Dios se está hablando de la iglesia de hoy muchas iglesias distraídas muchas iglesias liberadas muchas iglesias haciendo las cosas que no convienen y practicándolas perdieron el temor la sensibilidad del espíritu se alejaron el señor se van alejando y están largos de los sacerdotes están separados amén y el señor nos dice separados de Cristo nada podemos hacer hermanos nada podemos hacer hermanos necesitamos una comunión con su Santo Espíritu necesitamos andar en el Espíritu hermanos que anden en Cristo que anden en el Espíritu se denota con gloria a Dios se denota bendita la gloria a Dios precioso Jesús precioso precioso con de nuevo con del Señor sin temor y dice la Biblia que era del pulpo era sin letra no necesitamos letra del mundo para ser hombres y mujeres llenos de espíritu Santo de Dios no necesitamos el conocimiento humano aunque es importante pero el conocimiento de la palabra de Dios la inúmero de la palabra de Dios el vivir sometido y prendido al Señor humillado ante su presencia eso es lo que nace la diferencia en eso se nota en ellos dice la Biblia y les reconocían Hechos 4 13 esos principales sacerdotes que lo tenían preso les reconocían que habían estado con Jesús le reconocían porque había en ellos algo maravilloso del Cristo de la gloria se nota el que vive sobre ti en el espíritu cuando usted le abraza o no le dio verdad a mano usted siente algo diferente aleluya siente algo poderoso gente que le abrazamos dice hermano yo venía cargado y ahora me siento libre cuando abraba el Señor el Espíritu Santo les toca y deshace lo que hay como carga emocional como alguna situación que le está provocando problemas el Espíritu Santo les ministra hay tantas maneras como ministra Dios tantas después de que lleguemos al templo y lleguemos gozosos y alguien nos diga hermano fíjate que vine a orar al altar y recibí una palabra palabra de Dios para tu vida dígame la sierva y le da la palabra exacta una palabra de conocimiento una palabra de ciencia hola hola hermano una vez estaba en Rivas para los que son de Nicaragua así todavía que de Managua al sur esperábamos unos médicos atendiendo hace unos años atrás yo era presidente de una organización sin vida de lucro y estábamos dando asistencia entonces había mucha gente atendiendo y yo aprovecho para predicar más que atender yo también trabajo pero entonces cuando regresé a mi silla tenía una persona ahí y le comencé a predicar a Jesucristo y me decía yo creo en Jesucristo yo no mi hermano eres pastor yo oigo mucho las palabras de Dios yo soy creyente yo soy temerosa de Dios pero necesitas confesar Cristo en tu corazón y ella estaba no porque yo creo media hora media hora de Dios Espíritu Santo partir el alma de Dios hermano donde dice eso revisa Hebreos 4.12 revisa Hebreos 4.12 lo que dice porque la palabra de Dios es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos hijos y penetra hasta partir el alma y el espíritu partir en el alma y sabe la respuesta de Dios me dijo el Espíritu Santo ella es una mujer deprimida solo viene llorando y anoche quería morirse y le solté la palabra y cuando le solté la palabra le penetró y le partió el alma y comenzó a llorar y llorar y le dije ahora que ya recibe el Espíritu Santo y que creen que Dios llorando si lo que iba a hacer hermanos amados la palabra de Dios es poderosa la palabra de Dios sana y salva hermanos esta palabra tenemos vida en ella hay sustento hermanos hay fe hay conocimiento hay poder necesitamos la palabra de Dios como el alimento especial de Dios Dios le recomendó a su pueblo en Levítico capítulo 6 ya vamos terminando hermanos Aleluya Levítico capítulo 6 es la palabra de Dios si Levítico capítulo 6 versículo 12 6 12 y el fuego encendido sobre el altar no se apagará sino que el sacerdote podrá ir en línea cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y que parará sobre él la cruzura de los sacrificios de paz el fuego arderá continuamente en el altar no se apagará el sacerdote tenía que hacer este trabajo poner leña para que el fuego continuara hoy nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para nuestro Dios del apocalipsis y de Cristo y usted lo sabe en dos ocasiones dos versículos como reyes y sacerdotes ahora ya no vamos a poner leña no ni tenemos un holocausto yo soy el holocausto usted es el holocausto usted la ofrenda bien dijo el apóstol Pablo a los romanos a los romanos capítulo 12 versículo 1 os juro por las misericordias de noyes que presenté cuatro cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a su Señor él estaba pidiendo que presentase los hermanos la iglesia en Roma sus cuerpos dedicados sacrificados a Cristo entregados consagrados hoy mismo es lo mismo para usted y para mí para que no entremos en ese espíritu de estupor que adquiramos Dios no nos quiere un estupor adquirido no quiere que nosotros entremos en ese espíritu de estupor más bien que nos alejemos y nos consagremos y la leña es la palabra de Dios la leña es la palabra de Dios el alimento la vida de nosotros y necesitamos esa palabra continuamente para que andemos encendidos en el espíritu para que vivamos dando frutos hermanos la vida verdadera Cristo Jesús espera que ustedes llaman el espíritu demos frutos él ya nos dio dones pero quiere que demos frutos alabado Dios oh gloria a Dios que prediquemos que aconsejemos que busquemos las almas que le prediquemos la verdad Cristo Jesús la única verdad y nosotros y nosotros como iglesia a vivir continuamente unidos a Cristo así nos quiere el Señor yo le pido a Dios que me ayude a seguir unido a Jesús que me permita seguir buscando que le permita a usted también buscarle porque el Señor es muy en el para siempre hermanos esta es la conclusión que nosotros vivamos consagrados a Dios que vivamos unidos al Espíritu Santo para que el Señor no tiene un lado porque todavía no termina acuérdense lo que dice Mateo 24 12 ¿qué dice Mateo 24 12 se recuerda y por haberse ¿qué? multiplicado la maldad a su nombre gloria amén oye hermanos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se creará que nos vale el Señor de no de no perder el primer amor seguir mi amor mas el que persevera este fin este será salvo pues el fin podría interpretarse el fin de nuestras vidas físicas en esta tierra que estemos perseverando el fe hasta el último día que Dios nos permita vivir que perseguiremos en la fe hermanos puede venir el arrebatamiento en cualquier momento eso solo Dios sabe solo el Padre lo sabe pero nosotros tenemos que ser dirigentes con un espíritu con un espíritu de poder que nos ha dado el Señor espíritu de amor y de dominio propio tenemos dominio propio para cosas que no convienen tenemos que tener dominio propio espíritu de poder para reprender las obras del mal en el nombre poderoso de Cristo Jesús reprender de nosotros de nuestros alrededores las cosas que quieren encadenarnos o hacernos volver atrás en el nombre de Jesús echamos fuera de nosotros fuera de nuestra familia en el nombre del Cristo de Jesús aquellas cosas que quieren dañarnos porque solo en Cristo de Jesús está la vida eterna y Él quiere salvar también a nuestra familia nuestra esposa la vida es lo que es hacer pero también nosotros tenemos que disponernos a vivir como sagrado orando al Señor cayendo voy a terminar con este reciclo bíblico en Evangelio según San Juan capítulo 15 donde comenzamos ¿se acuerdan? Evangelio según San Juan capítulo 15 y en el versículo 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que queréis Dios sea dicho Padre te damos gracias Señor en el nombre de Jesús en esta noche gloriosa Señor gracias por su Espíritu Santo que continúa edificando este templo gracias gracias Señor porque tú tienes cuidado de nosotros y estás interesado Señor que nosotros vivamos santificándonos de día en día y permitiendo que tu Espíritu Santo por medio de su poder y su palabra nos inquiete a orar nos inquiete a vivir con serán para tu gloria gracias Señor gracias por esta iglesia gracias por nuestras vidas gracias por nuestras familias en el nombre de Jesús Señor Amén Amén Gloria a Dios vivamos para Cristo Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga buenas noches Aleluya vamos a orar Padre te damos gracias Señor en el nombre de Jesús por este mensaje que tú nos has dado a mi vida y a la vida de mis hermanos y a aquellos que vieron el video más allá Padre gracias pedimos que los bendiga también a ellos les ayudas a seguir adelante ayúdanos Señor a continuar este camino que es poderosísimo en Cristo Jesús Padre gracias por tu pueblo gracias por los pastores Abdo y su familia gracias Señor por cada uno de nosotros que estamos aquí en el nombre de Jesús Amén Amén Dios le bendiga los siervos del Señor con ustedes Dios le bendiga Dios le bendiga Dios Amén Santo eres Jesús Amén Glorio al Señor Amén 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 Palabra de edificación que alimento de Dios Aleluya Damos gracias a Dios hermano porque es confirmación de la palabra de la voluntad de Dios cuando el pastor nos habla y nos exhorta por la palabra pero vemos que siempre Dios usa sus ciertos para traer en esencia el mismo mensaje bendito Dios un mensaje que enseña al pueblo un mensaje que prepara al pueblo un mensaje que nos alerta para que vivamos como dice el Señor en el Espíritu y no satisfacer la sombra de la carne, bendito Dios eso es lo que el Señor tiene en su pueblo hermanos, por eso damos gracias a Dios que el Señor sigue usando a su siervo en este precioso ministerio, de predicar la palabra, de enseñar esa palabra de evangelizar y de poner esos talentos en la mano de Dios porque ahí es donde el Señor mira si verdaderamente tenemos esa disposición para servirle, bendito Dios y hay un pueblo aquí reunido que también tiene esa disposición para servirle, bendito Dios porque grande es aquel que nos llamó el Señor, el Señor y damos gracias también por la vida de nuestro pastor hermanos, que el Señor siga haciendo nuestras oraciones, que el Señor siga fortaleciendo Dios lo siga guiando Dios le siga dando esa palabra esa revelación que guarde también a Él a su familia, a sus hijos a su hija y a todos aquellos que somos parte del ministerio del Señor de Dubia bendito Dios porque esa es la voluntad de Dios hermanos que juntos y un año podamos permanecer y podamos permanecer hasta el fin pero haciendo la voluntad de Dios que lindo Dios que es perfecta y es agradable la palabra de Dios cuando damos gracias a Dios la voluntad es perfecta y agradable bendito Dios eso es lo que el Señor desde que me llamó bendito Dios y nos llamó a todos los ciegos de Dios nos llamó a seguir el ejemplo de Cristo hermanos cuando usted visualiza Señor usted puede ver en el Espíritu lo que Dios era a través bendito Dios de ese cuerpo porque Cristo es el mismo es el cuerpo que Dios tomó por eso que vimos toda la manifestación dice la plenitud en Él bendito Dios todo tipo el mejor fruto que había había en Él aleluya el mejor ejemplo la mejor disposición el amor bendito Dios el perfecto amor estaba en Él alabado sea su nombre por eso tenemos ahí ese tesoro bendito Dios y cuantos aprecian ese tesoro el Evangelio del Señor aleluya alabado sea el Señor vamos a orar en esta noche dando gracias al Señor bendito Dios Padre gracias por tu palabra gracias Señor por este consejo de tu palabra en esta noche si hubiera alguna vida que todavía no te conoce quizás te ha conocido y se ha apartado te pedimos Señor en esta hora que seas tú tocando la te luz y si una vida te hubiera en esta noche pues quiere acercarse podemos orar por usted si todavía no lo conoce o está apartado bendito Dios para que Dios toque su vida para que Dios lo acerque más a su redil amado Dios pasen en esta hora bendito Dios bendito Dios que está abierto el altar y si no hubiera ninguna vida pues seguimos adorando al Señor bendito Dios y así lo vamos a orar Padre gracias Señor en esta hora gracias por este pueblo que se ha esforzado y hemos podido estar para escuchar ese consejo de tu palabra amado Dios amado ahora mira tu pueblo Señor que con esa actitud de amor Señor con esa actitud de agradecimiento de traer hacia ti los diezmos y las ofrendas para que tú te sigas glorificando en medio de tu pueblo para que tú sigas tocando las vidas para que tú sigas Señor extendiendo Dios amado tu obra donde quiera que le envíes esa palabra Señor siga salvando y haciendo tu obra en medio de tu pueblo gracias por aquello que lo hacen en contentamiento y con la sencillez de corazón en el nombre de Jesús amén y amén bendito Dios hermanos así que como pueblo de Dios como decir mensaje que nuestro pastor nos ha traído en estos días por medio del Espíritu Santo dice unidos bendito Dios unidos en la verdad aleluya unidos en Cristo bendito Dios por eso que yo doy gracias a Dios por esos siervos de Dios hermanos que cuando oramos y pedimos por esos siervos de Dios esos siervos que Dios lo usa muchas veces en las misiones en lugares donde hay necesidad bendito Dios porque donde hay necesidad dice ahí está la palabra de Dios está la presencia de Dios porque muchas veces usted va a muchos lugares y usted va a predicar el Evangelio y lo único que le dice no yo soy rico lo rechaza porque el que rechaza el Evangelio es porque que dice en pocas palabras yo soy rico y no tengo necesidad y tristemente como nos ve el Señor dice miserable desnudo desventurado pero que lindo Dios que a veces en medio de todo de todo este tipo de personas que Dios lo permite que otro vez en su vida también hay una vida que muchas veces o uno o dos o tres que ya Dios los tiene preparados con un corazón teniendo Dios con un corazón dispuesto para oír una palabra con un corazón dispuesto para desnegar su vida a Cristo y a esos es donde Dios nos ha enviado bendito a Dios cuantos damos gracias a Dios porque sea voluntad de Dios por eso Dios ha llamado a todo su pueblo cuando Dios les dijo en la posento alto que le dijo a todos sus discípulos vení y esperad ahí a que se hayan invertido de poder de lo alto alabado sea su nombre bendito sea el Señor y por qué los llamó por qué le dijo que fuera en ese lugar para que puedan predicar con devuelo con autoridad para que sean llenos del Espíritu Santo para que lleven esa palabra a los confines de la tierra alabado sea su nombre y otro llamó hermano todos sus discípulos no le digo no ustedes 300 quédense allá en el templo ustedes quédense aquí 200 100 nos llamó a todos porque Cristo no se ha llamado a todos es un deber como le dijo a sus discípulos en Mateo 28 18 y por todo el mundo y predicar a toda criatura bendito sea el nombre de Jesús no especificar no predicar a los blancos pero a los negros no predicar a los chinos pero a los asiáticos tampoco a todo el mundo a toda criatura a todo aquel que respira bendito Dios a todo aquel que Dios ha permitido que venga este mundo por eso que Dios nos da que hermanos seguida adelante puesto la mirada en el caratón orando uno por otro dice siempre unidos en el Espíritu bendito que Dios fuera Espíritu de apostasía fuera Espíritu de engaño van a venir muchos engañadores pero ya Dios nos da discernimiento y el conocimiento para saber quien es Dios y que es mucho es esto que Dios nos ayude y Dios nos va a ser mal así nos ponemos de pie y vamos a dar a pedir este servicio en el nombre de Jesús Dios bendiga hermano y la paz del Señor para con todos amado sea tu nombre Jesús bendito sea tu nombre Señor gracias por tu palabra que bendita por todos los siglos Jesús cielo y tierra pasará ellas permanecerán para siempre bendito sea tu nombre y ahora con los juntos unánime vamos a levantar clamor por la vida de nuestro pastor Padre en el nombre poderoso de Jesús tu pueblo ha reunido en esta noche Señor a un mismo clamor a una misma petición pidiéndote por la vida de nuestro pastor al ángel que tú ha puesto en esta iglesia Señor para que la pastoree bendito Dios que tu palabra bendito Dios sea revelada día a día en él para que le ganen las almas al enemigo que la tiene atada en tu nombre guárdalo fortalécelo ha fallado alrededor de su vida añadiendo fuerzas de albúfalo y salud a su cuerpo así mismo por su esposa ayude Dios ya que está con él guía a día Señor fortalécela guárdala en tu presencia Señor Jesús y las bendiciones espirituales en su vida así mismo te pedimos Señor por el ciervo Señor que ha traído la palabra en esta noche Jesús edificando y perfeccionando la grey bendito Dios guárdalo fortalécelo palabras de revelación en el día a día Señor amado añadiendo fuerzas de albúfalo y salud a su cuerpo y ahora el pueblo junto unánime venimos reprendiendo toda tiniebla todo ataque de brujería santería hechicería todo trabajo oculto que se quiera levantar contra la iglesia contra el pueblo de Cristo lo atamos lo reprendemos y lo echamos fuera 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 de Jesús no tiene arte ni parte en este reino que es de Cristo Jesús el fue que murió y vivió y exhibió muerte por detrás de maldad triunfando sobre ellos en la fruta del calvario todo espíritu de división se ha echado fuera en el nombre poderoso de Jesús así mismo guardando los matrimenios adulterio fornicación lascivia y pornografía en tu nombre Jesús así de rodillas con nuestras manos levantadas en los cielos símbolo de dependencia total en él dándole toda honra gloria excelencia alabanza adoración exaltación poderío a Jesús al que está aceptado en el trono al hijo de Dios guarda cada uno mis hermanos señores que se van con esta perla preciosa que es tu palabra bendita por los siglos tu ángel acampando alrededor de cada uno de ellos guardándole todo peligro todo accidente si la trompeta no ha sonado traenos al próximo servicio Señor Jesús para seguir dando culto de honra culto de gloria y de alabanza a ti mi Cristo Jesús que eres digno de recibirla nos despedimos en la paz y en la comunión en tu nombre Jesús Padre Cristo saludos hermanos con amor que lindo Dios Dios les continúe bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes amados hermanos amigos en esta preciosa noche pastores profetas misioneros evangelistas un saludo especial a nuestro pastor Georgie su esposa Lorena la familia pastoral Dios los continúe bendiciendo grandemente y gracias una vez más por habernos acompañado en esta transmisión del consejo de la palabra de Dios a través de los labios del médico doctor y del doctor Ervin el evangelista a la vez también Ervin Salina ya que él es médico en lo natural pero también que lindo que puede compartir la palabra de Dios para sanar los corazones de las almas a través de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo amén si así Dios lo permite pues estaremos el sábado por acá estará el sábado el pastor Georgie estará trayendo el consejo de la palabra de Dios en el 490 is 50 estri hayalía florida 33 013 aleluya que lindo Dios gracias a todos gracias hermana Nélida y a cada uno de ustedes no pude saludarlo porque el otro celular se me bloqueó y no podía escribir amén pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tenernos en sus oraciones amén y pues siempre estando ahí con nosotros compartiendo con nosotros acá que se hace un vivo besitos y abrazos a todos en el poderoso nombre de Jesús hermano Francisco muchísima Francisca Dios la continúa bendiciendo y saludamos también a toda la familia Salina que se pudo comunicar en el mensaje de los que viven allá en California que se conectaron por esta página viendo a su otro familiar acá compartiendo la preciosa y poderosa palabra de Dios así que ahí están ellos amén Dios le guarde hermano ahí está el hermano para que se despida en el nombre de Jesús bendito el nombre del Señor Jesucristo también le bendiga a cada uno de ustedes el Señor Jesucristo les siga usando para su gloria y les llena de su Espíritu Santo y les bautice en Espíritu Santo y fuego aleluya gloria a Dios amén recordándonos que separados de Cristo nada podemos hacer aleluya gloria a Dios y seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús con el mensaje de nuestro pastor a la voz de Dios que se unieron contra su Cristo y contra Dios aleluya pero no pueden prevalecer con la iglesia de Jesucristo aleluya las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo el Dios viviente así que le damos toda la honra la gloria la alabanza y las acciones de gracia a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo porque solamente a Él le pertenecen eternamente y para siempre chao besitos y abrazos a todos en el precioso nombre de Jesús bye bye chao chao